Y de los hijos, y te va a estar en duda ahí, en nombre de Jesús, desocupala. Desocupala, realmente. Para adentro del hábito, en el nombre de Jesús. Fuera de esto, realmente. No dejan nada ahí, en nombre de Jesús. Fuera de esto, desocupala. Para siempre, se acabó. En nombre de Jesús. Totalmente. Todavía fuera de ahí, en nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente. No se cae ningún demonio en ese reino, en nombre de Jesús. Totalmente, en nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente se acabó. Se acabó. Se acabó. Totalmente, para adentro del hábito, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Fuera de esto. Fuera. En nombre de Jesús, en el Señor. Libre. 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 Jesucristo Jesucristo me salvó Jesucristo me salvó Jesucristo me hizo libre te amo más Jesucristo te amo más Jesucristo y reconozco y valoro más la obra que hice en la Club del Calvario y reconozco y valoro más la obra que hice en la Club del Calvario Aleluya